En el día de mañana se va a ver una jornada festiva en lo que es el Parque Botánico. Ahí como evento principal van a tocar los palmeras de la ciudad de Santa Fe. Así que ante este evento, el cual sin lugar a duda va a traer una gran cantidad de gente, la cual se va a hacer presente al lugar, nosotros desde la Jefatura Departamental Paraná hemos implementado un operativo especial en forma conjunta con la gente de tránsito municipal. Es así que este operativo se va a iniciar a partir de las 10 de la mañana y va a transcurrir hasta que termine este evento, que nosotros tenemos entendido que va a llegar hasta las 18 horas aproximadamente. Lo que nosotros queremos destacar es que la circulación en dicho sector, o sea en el acceso norte, va a ser libre, no va a haber ningún tipo de restricciones. Nosotros pretendemos que sea fluido y que en ningún momento se corte. Así que para esta cuestión es que nosotros le pedimos a la ciudadanía, quienes se manejan los distintos vehículos, que ingresen al interior del Parque Botánico en forma inmediata, como así también las calles adyacentes que hay en dicho lugar. Al momento de entrar específicamente al Parque Botánico, ¿habrá control policial, por ejemplo, supervisación en cuanto a las mochilas, bolsas, bolsos? Bueno, en este sentido, en el interior del Parque Botánico está previsto que se cuente con una cantidad entre 30 y 50 funcionarios policiales. Hay un sector donde la gran mayoría de los vehículos van a estacionarse. Una vez que salgan de ahí, nosotros vamos a tener funcionarios policiales, lo cual le va a pedir en forma amable a la gente que siga por ahí los bolsos y demás, más que nada para contratar de que no lleven bebidas alcohólicas al ingreso del predio, ¿no? Es decir, ¿eso está prohibido? Eso está totalmente prohibido, así que llamamos, vuelvo a insistir a la ciudadanía, este es un hecho de festival, de festivo, entonces tenemos que tratar de que entre todos podamos lograr de que se desarrolle de la mejor manera posible. ¡Gracias!